Hola a todos, soy MyCaptainX. Continuemos con el segundo nivel del tercer mundo. Acción. Veamos que sucede aquí. ¿Recuerdan a estos brujos? Estarán atacando con sus rayos morados a aquellos brujos de allá. Allá hay otro tipo de brujo que ataca con tornados. A diferencia de los rayos morados, los tornados no persiguen al objetivo. Habrán más de estos a medida que subamos por la rampa. Es hora de acabar con estos brujos. No voy a arriesgarme. Me quedaré aquí hasta que pase un tornado. Por favor, haz algo con esos druidas. Se empeñan en mover todo lo que encuentran. Vaya que lo hacen. Ahora estarán jugando con esos pilares, pudiendo hacer que nos caigamos al vacío. No podemos caernos ahí, a menos que prefieran despedirse de este mundo. Bueno, veamos que más encontramos por aquí. Eso que se ve allá es una hada. Más adelante veremos cómo alcanzarla y por qué es tan importante su presencia. Esas gigantescas arañas están hechas de un cuerpo metálico. No podremos embestirlas porque nos atacarán con esas mandíbulas. Tampoco podremos quemarlas, ya que las llamas de Spyro no les hará daño. Entonces, ¿cómo se supone que vamos a vencer a estas arañas? Por ahora solo nos queda esquivarlas. Por suerte, esas arañas no pueden subir escalones. Si pudieran, seríamos comida para arañas. Procuren no estar demasiado cerca de las arañas, ya que pueden desplazarse muy rápido. Procuren no estar demasiado cerca de las arañas. Cuando sea grande y fuerte, como tú, los aplastaré a todos. Hasta entonces, recuerda que la super embestida te convierte en invencible. Ajax tiene razón. Una forma de acabar con esas arañas metálicas es usando la super embestida. No tenemos la fuerza necesaria, pero tenemos una cabeza realmente dura. Usemos, literalmente, la cabeza para acabarlas. A la carga. Eso fue genial, pero tengo malas noticias en esta parte. No podremos llegar a todas partes con la super embestida. Vean a lo que me refiero. No podremos llegar hasta acá con la super embestida, porque hay escalones que no podremos saltar. Aquí también hay de esas horrendas arañas metálicas, y para acabarla de amolar tenemos druidas, que abrirán y cerrarán los pasadizos entre cavernas. La estrategia aquí es acabar con los druidas verdes, y evitar a toda costa a las arañas. ¿Y tú qué? Sé que me cerrarás el paso en las narices, así que mejor acabaré contigo. Ahí está la hada que vimos en el principio. Las hadas son criaturas buenas que siempre estarán del lado de los dragones, y nos ayudarán de diferentes maneras en el juego. Las hadas vestidas de morado, como es el caso, son de las mejores, ya que sus besos harán que la llama de Spyro se vuelva mucho más caliente, y podrá destruir objetos metálicos y acabar con cualquier enemigo, sin importar si tiene armadura metálica, o incluso si está hecho de metal. Deben darse prisa, ya que este efecto es temporal y no suele durar mucho. Pueden regresar por un beso de hada todas las veces que quieran. Continuemos. ¿Qué tal un beso para un apuesto dragón? Tomen esto arañas metálicas. Mientras Spyro esté con la piel humeante, podremos destruir lo que sea con esa flama roja. Cuando regresemos al color original, el efecto se habrá terminado. ¿A dónde vas dragón desbocado? Primero acaba con los druidas. Ah, sí es cierto, allá voy. Ven acá del huida loco. Ya no podremos volver por aquí. Continuemos por el otro lado. Aquí la cosa es muy distinta. Mientras no podíamos caer al precipicio de la zona anterior, aquí será necesario hacerlo unas cuantas veces. Estas tres hadas estarán al pendiente de Spyro en todo momento. Si ven que Spyro cae irán hasta él y lo pondrán a salvo en lo más alto de la rampa de super embestida. Intenta combinar la super embestida al saltar y volar. Y explora bien las cuevas altas. Cedric nos dijo algo muy importante. Si corremos con la super embestida llegaremos lejos, pero si saltamos justo en la orilla de una subida con la super embestida, llegaremos aún más lejos. Si combinamos salto, super embestida y una buena maniobra de planeador, llegaremos a puntos que antes eran inaccesibles. Ahora si no tenemos como regresar sin caer al precipicio. Me pregunto si esto habrá sido intencional. Como no tengo opción le confiaré mi vida a las hadas. Jerónimo. Ahora recuperaré joyas en otra parte del nivel. Aún no es hora de saltar por la rampa. Ahí estarán las hadas muy al pendientes por si nos caemos. Será necesario que nos vuelvan a rescatar, ya que podremos volar de aquí para allá, pero no al revés. Aquí se ven mejor las hadas. Bueno, sigamos. Bien. Ya recuperamos un huevo de dragón. Eso me recuerda que esta vez se me olvidó mostrar el inventario al principio. Tendré que mostrarlo al final del vídeo. Hora de hacerle caso a Cedric. Saldremos disparados hacia la derecha para recuperar el resto de las joyas. Esta vez no podremos correr tras ese ladrón de azul, pero tenemos tres excelentes tiros para acabar con él. No nos desperdiciemos. No. No conviene corretearlo aquí, ya que es muy fácil caer al agua. Qué bueno que existen estas cajas. A los malvados, del cielo les caerá su castigo. Y así será. Ja ja ja, no supo ni que lo golpeó. Así es a bionda conciencia. No supo. Excelente. Ya tengo todas las joyas de este lugar. Muy bien, veamos ese inventario. Ya rescaté a los tres dragones, recuperé las quinientas joyas y recuperé los dos huevos de dragón. Ahora sí podremos ir a casa sin ningún pendiente. Esta vez correré sin saltar para que vean la diferencia. ¿Lo ven? Con ese pequeño impulso nunca llegaríamos a ese lugar donde estaba el segundo huevo. Hora de recuperar más perlas blancas. Maldición. Detesto cuando esto sucede. Maldición. Excelente. Una vida extra. Maldición. Al fin. Hemos concluido el segundo nivel del tercer mundo. Ahora nos topamos con más brujos y druidas que harán de los niveles un recorrido más difícil, pero no imposible. En el siguiente nivel encontraremos más brujos y tendremos la oportunidad perfecta para practicar la super embestida. Dudas o comentarios, escriban. Espero que les haya gustado, nos vemos. Chau. Chau. Gracias por ver el video.